Paraguay Entonces aquí estamos acompañando al párroco del municipio de Oporapa que ha venido hoy en la mañana a entregar alimentos a todos los oporapenses que están haciendo el paro cafetero Los de la remesa no se me queden, no le Venga pa' acá Hay los hotelos Hay, el hermano está ahí Estamos en el lunes por acá, padre Si no quieren ir a la calle, hermano Si no quieren ir a la calle Si no quieren ir a la calle Espera, tengo que llegar a la calle El Carmen Aquí llega Tana, hermano, ahí está el Carmen El Carmen Oporapa ¿Qué es carne? ¿Qué es carne? También nos acompaña aquí el señor alcalde del municipio de Oporapa Y le dio 30 millones 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 Aquí también el párroco del municipio de Huacacayo Perdón, de la inspección con regimiento de Huacacayo Y estamos recorriendo nuevamente El sitio conocido como Cinco Veredas Tía 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 ¡Mole, muñeco! ¡Mole, bueno, bueno! ¡No sé! Bueno, tía ¿De qué veredas son? ¿De qué veredas son? Santa Bárbarajo pertenecía a Pitalito Timaná 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 Aquí miramos a los Oporapenses que ya están en línea en Oporapa digital Vereda Vereda Tablón Tablón Aquí siguen ya en el cuarto día de paro Siguiendo resistencia gracias a Dios porque el gobierno tiene que escucharnos tiene que sentarse ¿Cómo pasaron? ¿Cómo pasaron la noche? Bien, gracias a Dios un poquito incómodo pero ahí estamos presentes Muy bien La cosa es triunfar Aquí nos vamos con la bandera en lo alto Bueno, seguimos aquí registrando el sitio donde están todos los Oporapenses Los sacan por la teleno Puro en internet Aquí miramos a la presidenta de la inspección El Carmen El Carmen, ¿cierto? Bien o qué? El Carmen Oporapa, ¿verdad? Estoy en algo de estado pero ahí vamos ¿Cómo pasaron la noche? Todo bien Pacíficamente, ¿todo? Todo bien Todo en orden Todo en orden Pero tías ¿Qué veredas son? Veredas Paquíes, Timaná Timaná Paquíes, Timaná Muy bien Gracias Gracias Buenos días ¿Qué veredas son ustedes? ¿Vereda o municipio de zona urbana? Costanza Costanza ¿Cómo pasaron la noche o están llegando? No, no, pasamos bien la noche Ah, bueno Muy bien Gracias Muy amable Entonces, seguimos acompañando al párroco del municipio de Oporapa que llegó ya el lugar para entregar alimentos en el cuarto día del paro cafetero aquí en pantalla en el alcalde del municipio de Oporapa Buenos días Ahora viene Víctor Aquí llegó ya el carro con los alimentos que vienen del municipio de Oporapa Mi padre está invitando a ayudar a descargar Denle agua al alcalde Así como lo han hecho siempre Buenos días ¿Qué veredas son? Buenos días ¿Qué veredas son? El Carmen Oporapa El Carmen Oporapa ¿Cómo pasaron la noche? Denle agua al alcalde Muy rico Sin novedades Sin novedades No tenemos alcalde Bueno Estamos inalcalde Y va a ver el presidente Ah, bueno, muy bien No, pero yo le voy al alcalde por el estado ¿Qué le dice? ¿Qué le va a decir el presidente? Aquí tenemos a la presidenta de la inspección del Carmen ¿Cómo pasaron la noche, señora presidenta? Porque nos estamos apropiando cada día de esto Ya no es que si yo me quiero ir pues se va pero vuelve con 10 más entonces está muy bueno Así está llegando la gente Sí, claro Cada rato Sin novedades todo pacíficamente como conforme a la ley ¿Cierto? La gente está súper calmada Queremos que el presidente no nos solucione este problema Aquí estamos unidos los campesinos con ganas de No nos vamos a mover hasta que el presidente no nos solucione este problema No nos queremos paz solamente Estamos con ganas de eso es lo que queremos los campesinos Los unidos no nos vamos a mover ya que está quedando la solución Bueno, Dios quiera mujer Bueno, seguimos registrando que el padre trae alimentos para los apesos Entonces vamos para allá ¡Gracias!